pues bien mis amigos de youtube una vez más a su amigo Romulo Hernández del taller legal de Iron Repair les trae este otro pequeño video tutorial acerca de unas bujías que vamos a hacer de este vehículo es una pick up 150-2000 entre 98-2000 digamos este el cual se nos encomienda hacer un trabajo de cambio de bujías porque porque este el vehículo este tiene problemas tiembla mucho tiene varios códigos la persona no sabe qué es lo que está pasando para esto ya trajimos este las bujías trae el filtro de la gasolina dentro del aire todo eso va a ser cambiado de una forma fácil rápida y sencilla siguiendo los protocolos de seguridad que siempre les he mencionado para que no tengan ningún problema a la hora de hacer el trabajo como debe de ser pero les repito para las bujías si vamos a tener que hacer varios este vericuetos por decirlo la bujía de aquí vamos a tener que remover este el depuesto de la licuadora vamos a tener que remover junto con su bracket que está allá tres tornillos número 10 los vamos a quitar los vamos a remover este pasa para sacar el labo que que va aquí es la número 5 digamos aparte se trae códigos como del este del del evaporativo del AGR como pueden ver aquí todo está tan mal está feo han sido como cortados como dañados aquí como pueden ver está uno aquí abajo coincide precisamente con este que está aquí verdad supuestamente van unidos está roto no está este otro rojo este rojo parece que va Dios mío es que va en algún lado pero no le veo donde así es que vamos a buscarle su su pareja para arreglarlo porque es el sistema evaporativo que me está marcando y necesitamos arreglarlo bien para que para que la troca camioneta de aquí salga bien y aparte traía otra manguera no sé si alcanzan a ver creo que es la de la pc viva para desconectar vida y aparte este este colecto en paz que está dañándose vamos a ver si podemos conseguir el codo verdad y este para alterar esta manguera porque miren bien rápido que se sale si podemos conseguir esos codos bien si no vamos a ver que podemos hacer ahí pero así es mis amigos en general vamos a hacer un un trabajo bastante 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 este riguroso en cuanto a este vehículo tiene demasiados problemas para ver si puedo sacarlo bien como debe de ser aquí tenemos el diagrama para las líneas de vacuum quizás están ya rotas ya con la gear sensor vamos a checar todo esto a suerte que salga bien si este si todo sale bien vamos a a terminar el trabajo como debe de ser pero les repito por lo pronto como se ha hecho a la 1 y luego las últimas de atrás son muy difíciles porque están levantando las mangueras de esto es del calentón y como pueden ver marca el nivel del sensor de la gasolina lógico que eso no lo vamos a hacer porque dijo el que que eso no le importaba aquí marca el P1000 que si es el sistema de OVD hay que chequearlo hasta en completo entonces cuando quieres llevarlo a inspeccionar o no lo tienes para mucho tiempo la computadora tiene ese código que te dice que hay que ir a correr aquí está falla del pistón número 2 yo le diría P0352 viene siendo el pistón número 2 pero vamos este a continuar aquí está el sistema de la transmisión problema de transmisión problema de transmisión problema del evaporativo que son las mangueritas ese es el plástico que les mostré que están rotas también hay que arreglarlas que es importante para que funcione mejor el vehículo y aquí está un código dice sensor 1 banco 1 banco 1 sensor 1 aquí está el banco 2 sensor 1 también pero todos indican lean y el lean es porque porque les había mostrado ya ahí que está una manguera ya floja suelta y por eso marca los sensores de oxígeno ese es mi punto de vista hasta que no lo arreglemos lo saquemos a correr este veremos que tal queda y aparte nos marca también tenemos la vez al código el codo de la PCB que también está ya todo chupado hay que cambiarlo también aquí tenemos el 302 como les decía el 33 el 34 este pues vamos a tratar de arreglarlo más que se pueda mis amigos tiene muchos problemas este vehículo pero dice el que pues ya lo quiere vender que que quiere arreglarlo para que quede bien pero mire demasiados este vehículo está de tiro muy 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 jodido en cuanto a a problemas este muy jodido en cuanto a aparte se refiere vean ahí no sé el de la velocidad el de los wipers entonces hay un desbarajuste total aquí que pues eso ya no nos interesa lo que nomás nos interesa como nos había dicho Clint era el avi es miren pueden ver el avi es todo mal todo todo está mal pero eso ya es cosa verdadera a mí lo que me interesa es arreglar ese problema del misfire aunque quede lo mejor que se pueda para que el hombre se vaya contento y no tengamos ningún problema porque pues este vehículo realmente él no quiere meter más dinero es que lo quiere arreglar para venderlo pero bueno cosa de él nosotros ya ya cumpliremos con nuestra parte que es la de cambiar filtro de gasolina ya cambiamos filtro del aire y bujías ya es cosa de lo que él quiere hacer así es que esos son todos los códigos mis amigos por lo cual vamos a trabajar y lo del misfire también lo del incode que que se mezcla pobre mezcla rica como quieras llamar o pobre o rica como quiera había unas mangueras sueltas y eso es lo que está pasando por eso está el incode así es de que vamos a ahora sí comenzar a trabajar en estas bujías pues aquí mis amigos comenzando ya este hacer este trabajo de quitar los cojos las bobinas y ponerlas este las bujías nuevas se está dificultando un poco ya que ya como pegadas es lo que pasa cuando muchas de las veces o la mayoría de las veces las cosas que hacen es trabajar con el lubricante en la punta de la de la bobina para que cuando entre con la bujía este sea como un tipo lubricante no entre el agua y evite que que la humedad penetre pero aparentemente aparentemente muchas personas no lo hacen y es el problema o mecánicos señores que quieren que haga estos trabajos si no saben es porque eso se nos dificulta por eso a veces nosotros hacer nuestro trabajo por lo mismo entonces vamos a tratar de usar unas pinzas de estas para abrazar la la bota de la bobina y así poder chisparla es lo malo aparentemente están pegadas demasiado y si lo hago de esta forma no tengo el teléfono en la mano no va a poder va a pegar ahí en la en el riel en el riel así es de que pues voy a dejar por un momento voy a agarrar la bobina hacer así de este lado con las más pinzas jalarle este muchas de las veces también está todo sucio aquí entonces cuando hagas eso antes de quitar la bujía usa este aire en presión para que saques toda la basurita que por pura pura chiripada está alrededor de la bobina y caiga ahí adentro una vez que hagas eso sacas tu bujía y este y adelante inmediatamente a reemplazarla para los tornillos normalmente me gusta usar un imán si no lo tuvieras puedes llenar este el dado el dado 7 que en este caso vendré siendo el dado 7 que estamos usando y llenarlo de grasita ahí está en la grasita cuando acabas de aflojar el tornillo hacia afuera lo puedes dejar lo puedes dejar ahí mismo en el dado y cuando ya termines de poner la bujía y si no te es el cojo la bobina lo vuelves a poner veis que está medio frío aquí la grasita está un poco durita no está tan tan suave no se derrite así es de que eso te puede ayudar eso te puede ayudar a que la grasa tenga mejor agarre con el tornillo y no se te caiga es lo que puedo decir a mis amigos así que vamos a continuar una última cosa mis amigos si si por alguna razón las bujías están super apretadas mi recomendación es que usen PB Blaster o W40 y dejenla remojar por unos 15 o 20 minutos así de esa forma van a poder aflojarlas y es lo contrario puede ser que pueden quebrar pueden quebrar el tipo este que es de cerámica se van a meter en problemas entonces esa recomendación este un poco de afloja todo y vamonos y ahí queda pues ya mis amigos aquí tenemos las bujías nuevas incluso nos apuntaron el gap o la apertura que debe llevar el electrodo aquí ahora si no no te lo apuntaran o no lo pidieras este aquí lo puedes encontrar aquí por ahí están los stickers aquí dice claramente .056 .056 en nuestra computadora este o nuestro libro sería lo mismo pero en la tienda me pusieron .054 aquí prácticamente viene siendo lo mismo aunque pienses que vienen calibradas mi recomendación es siempre checar la calibración no importa que digan que vienen precalibradas hay que chequearlas por cualquier cosa uno nunca sabe así te evitarás más problemas y ahí están mis amigos como pueden ver esa es la abertura entonces les repito la recomendación es chequear este asegurarse que quede bien la abertura que es para que no tengas fallas no vayas a tener problemas después que no lo creo a menos que quedan muy 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 abiertas pero es mejor seguir las recomendaciones del fabricante para que todo te salga bien de aquí en adelante ya solamente voy a tratar de avanzar ya les di los tips de todo lo que hay que hacer como hay que hacerlo que herramientas usar ya más adelantito voy a postear el por qué las detrás son más difíciles o muy complicadas pero ahorita vamos a hacer las más fáciles y ya después nos dedicamos a las últimas y ya ahí van a ver ustedes mismos pero recuerden siempre checar la abertura de acuerdo al fabricante y este y adelante mis amigos no es como he repetido muchas veces no es cuestión de rapidez no es paciencia y conocimiento es decir que vamos para allá a terminar ese video pues como les había prometido mis amigos les voy a mostrar más o menos donde estaba el problema en la última bujía o penúltimas bujías como pueden ver está súper difícil trabajar aquí esta ya la pusimos esta bovena que está aquí ya la colocamos la atrás la última es la más complicada es difícil ver pero más o menos para que se haya una idea aquí donde está el video hasta ya está colocada y créeme que cuesta un trabajo hay que remover parte de estas mangas de biking que por cierto ya están bien dañadas miren ya están todas bien rotas le pusimos un bonje core aquí para detenerlas que nos da chance de trabajar porque de lo contrario este está ya estorbándonos así es de que es la bujía número 4 yo estoy usando un poco de trabajo pero gracias a Dios estaban un poco flojas no estaban tan apretadas como mucha gente luego lo hacen las apretan a morir como si quizás aquí se quedan y para siempre y eso es lo malo entonces uno batalla todas estas camionetas Ford tienen sus problemas en las bujías principalmente así es de que pues son arbures que se juega uno son este cosas que que pues uno tiene que lidiar porque pues es lógico el doña no saber que es lo que está pasando muchas de las veces no no quiere quebrársela tanto no quiere batallar y pues aquí estamos nosotros batallando en este asunto para poder llevarles a ustedes videotutoriales acerca de como queremos hacer estos trabajos de una manera formal segura y no muy sencilla aquí se va sencillo esto si está complicado pero pues bueno ahí los dejo mis amigos vamos a continuar y ya prácticamente es el último mis amigos este ya me quedé el número 8 pero yo creo que el 8 si no vamos a tener ningún problema este adelante y si vamos a tener el mismo problema vamos a usar la misma llave para hacer el mismo jale para quitar el tornillo así es de que ya solamente me resta decirles gracias gracias por seguir viendo mis videos compartiéndolos recuerden que siempre han sido gratis y mientras no cambien las cosas mientras no decidamos lo contrario van a seguir siendo gratis este por eso es muy importante que para que el canal siga abierto hacia ustedes y que el servicio sea técnicamente gratuito siga suscribiéndose a mi canal denle like y compártanos que alguien más les va a servir nada más este a ustedes siempre habrá alguien más que les sirva ya solo este voy a postear al final los resultados y voy a borrar códigos voy a ver que al final cuántos nos quedan todavía pero con lo que le vamos a hacer arreglar mangueras de vacuum cambiar bujías y este revisar que todo esté en orden es más que suficiente y nos va a quedar bien hecho el trabajo así es de que hasta la vista guys y espero este les haya gustado el video tutorial